Ciudadanos del Cielo, alabado sea el Señor. Mi Dios, el Dios que no cambia, el Dios del profeta Tibi Joshua, es más que capaz. Ciudadanos del Cielo, ¿están ahí? Vamos, alaba al Señor. Cuando sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, te levantarás y dirás, ¡Aleluya! Si sabes lo que Dios ha hecho, Ciudadanos del Cielo, ¿están ahí? Déjame ver tu mano en alto. Ciudadanos del Cielo, déjame oír tu voz alabando al Espíritu Santo. ¡Vamos! ¡Más alto, más fuerte, más fuerte, más fuerte! Ciudadanos del Cielo, ¿están ahí? ¡Vamos, levanta tu voz y grita, ¡Emmanuel! ¡Levanta tu voz y grita, ¡Emmanuel! ¡Una vez más, déjame oírte gritar, ¡Emmanuel! ¡Nuestro Dios es bueno! ¡Nuestro Dios es bueno! Todo el tiempo, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Di, ¡Nadie! ¡Levanta tus manos y adórale! Ahora mismo queremos invitar al Espíritu Santo que venga y more en este lugar. Libera tu corazón de todo resentimiento. Libera tu corazón de toda ofensa. Y dale la bienvenida al Espíritu Santo. Di, ¡Oh Espíritu Santo! Ven y mora en este lugar. Llena nuestro corazón de tu amor. Amor suficiente para adorarte. En espíritu y en verdad. Levanta tus manos y adórale. ¡Qué Dios tienes al que alabar! ¡Qué Hijo al que adorar! ¡Y qué futuro te espera por delante! Levanta tus manos y adora el nombre de Jesús. Alaba al Señor con la llama de tu afecto, con todo lo que eres. Con todo lo que hay en ti. Levanta tus manos. Olvídate de ti. Olvídate de quién te está mirando. Todo se trata de Jesucristo ahora mismo. Adórale, adórale, adórale. Aleluya. Avá al Señor, alabar, adórale. Amor a mi corazón de tu amor. Come and dwell. Come and dwell. In this place. Ven y mora en mí Hasta mi corazón tu hogar Ven y mora en mí Llena mi corazón de amor Ven y mora en mí Hasta mi corazón Ven y mora en mí En este lugar Ven y mora en mí En este lugar Ven y mora en mí En este lugar En este lugar Ven y mora en mí Ven y mora en mí Ven y mora en mí askediu Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar, Espíritu Santo. Sin ti no somos nada, Padre. Te necesitamos ahora mismo. Ven y mora en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que hacer es venir y morar en este lugar. Ven y mora, levanta tu voz, todo lo que tienes que dejar atrecer con el Milton. Ehhh Ehhh Industry y 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 yo no me jesús oh mi caro spirit need you we need you to call without you we have nothing ho ho is spirit we need your spirit yeah lift your heart lift your heart lift your heart yeah come and do it come and do it in this place oh God oh God oh God oh God lift your voice say come and do it Holy Spirit come and dwell 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 come and feel oh God oh God oh God oh God oh Look for Boys scare come and dwell oh God oh God oh 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 God oh 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 God oh 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 En este lugar, ven y mora, en este lugar, no música, solo voces, di, ven, únete a mí, oh ven, Espíritu Santo, ven y mora. En este lugar, ahora mismo, di, oh tócame Señor, vamos, vamos, el cielo quiere oírte, di, Espíritu Santo, ven, ven, oh ven. Ven y mora, dale espacio, dale espacio, él está aquí ahora mismo, una vez más. Oh Espíritu Santo, ven, ven y llena nuestro corazón con tu amor. Espíritu Santo, ven, ven. Levanta tu voz, levanta tu voz. Dile, ven y mora, en este lugar. Justo aquí, justo ahora, aquí y ahora. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Aplaude al Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias Jesús. Padre, cada tormenta, cada viento, que se levante contra nosotros, se calma en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos, levanta tus manos. Así como el viento y las olas te obedecen, calma toda tormenta en mi vida. Así como la voz del retroceso se silencia, calma toda tormenta en mi vida. Que haya calma en el nombre de Jesús, toda tormenta que se levante contra mí, todo viento que se lleve mi gozo, que haya calma en el nombre del Señor. Que alguien grite, ordeno que haya calma, toda tormenta que se levante contra mí, mi familia, se calma. Vamos, decláralo, abre tus labios. Calma en el nombre de Jesús, toda la tormenta en mi vida. y 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 ¡Como! 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 ¡Open up your lips! ¡Open up your lips! ¡In the name of Jesus! ¡Lift your voice! ¡Sé, every sickness and disease! ¡Every failure! ¡Every family casse! ¡In my family! ¡I command you, be still! ¡Oh! ¡Be still! ¡Be still! ¡Cos Jesus comes a storm! ¡In to be still! ¡Y yo áfnillo, be still! ¡Ya sickness y disis! ¡I command you now! ¡Be still! ¡Eh! ¡What's up? ¡Be still! ¡Hey! ¡Every win! ¡Every win! ¡Atony! ¡Atony! Todo viento, que se lleve mi gozo, se calma en el nombre del Señor. Todo viento, que se lleve mi gozo, se calma en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Tú hiciste un camino. No sé cómo, pero lo hiciste. Hiciste un camino. No sé cómo. No sé cómo, pero no sé cómo, pero no sé cómo. No sé cómo, pero no sé cómo, pero no sé cómo, para la fecha, no sé cómo. Hiciste un camino, por sorpresa, tú tienes un camino. Y tú estás mirando ahora, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Toda cadena se rompe ahora mismo. Gigantes caen, gigantes caen. No importa su tamaño, tú mueves montañas. Mueves montañas. Montañas se mueven. Montañas se están moviendo. Cadenas se rompen. Toda maldición se está rompiendo ahora mismo. Toda maldición se está rompiendo ahora mismo. La liberación está en la casa. La liberación está en la casa. El cáncer se está yendo. Los fibromas están reventando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al hacedor de milagros. Jesús. 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 El cáncer se está rompiendo ahora mismo. Jesús. 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 ¿Qué have you not done for me? ¿Qué have you not done for me? Gracias, Jesús. ¿Qué have you not done for me? Gracias, Padre. ¿Qué have you not done for me? Oh, I say, ¿qué have you not done for me? Daddy, ¿qué have you not done for me? Thank you, Father, for your mercy, for your grace, for your favor. You're not a man, oh, you're not a man. Oh, you're the God who opens doors no man can shut. No, no. You're not a man, oh. You're not a man, oh. Oh, you're the God of everything, no one like you. Hey! You're not a man, oh, you're not a man, oh, you're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, oh, you're not a man, oh, you're the God of everything, no one like you. No, 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 no las cosas. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. No one like you He's only God of everything No one like you You will not deserve the gold Everybody You will not deserve my praise Almighty God You will not deserve the gold Everybody say You will not deserve the praise Almighty God You will not deserve the gold Jesus, Lord You will not deserve my praise Almighty God You will not deserve the gold Everybody say You will not deserve my praise Almighty God You are You are Lord Say You are Lord Say You are Lord Everybody say You are Lord Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Muyo, Mujerillo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 All right. Come on, wave your hands, everybody. Come on, wave your hands, everybody. Come on. Come on, wave your hands, everybody. 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 Come on, wave your hands. Come on, wave your hands, everybody. ¡Qué Dios tan grande servimos! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 See the way you love me, see the way you tied for me, oh, you carried my matter for your head, oh. When the enemy came against me, you blew away from your fire, you carried my matter for your head, oh. When the enemy came against me, oh, you carried my matter for your head, oh, you carried my matter for your head, oh, you carried my matter for your head, oh. When the enemy came against me, oh, you carry my菜, oh. When the enemy came against me, oh, you carried my sobrevuel. Oh, youeg according to me, oh, you carriers. Oh, you κι jobs, oh, you Дайвер. When the enemy came against me, oh, you carried my defining 좌 Whichever had happened to me. Mateo 26, 41 Velad y orad Nuestra atención se ha centrado en ti ¿Puedes simplemente explicarnos qué te está pasando? He recibido un milagro He recibido un toque poderoso del Espíritu Santo Yo sé que algo me tocó Sentí la presencia del Señor cuando estaba caminando Y estaba viniendo desde mi lugar Yo no sé, solo recibí ese tipo de toque No he estado muy muy fuerte con mi salud He estado atravesando serios ataques Así que simplemente sentí este toque en mi cabeza Inmediatamente en cuanto sentí ese toque en mi cabeza Sentí una sensación de frío Te digo, instantáneamente se abrieron mis oídos Mi garganta que había estado congestionada Muy congestionada, todo En cuanto sentí el toque del Dios Todopoderoso Simplemente caminando por allí Viendo las fotografías de nuestro Padre Te digo, mi garganta Esto es mi garganta, yo no podía tragar bien Mis oídos estaban bloqueados Pero todo, en el momento que recibí este toque aquí Se terminó Así que para la gloria de Dios Soy libre y soy sana, gracias Jesús Sanada en el nombre de Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús Tiempo de testimonio Mi nombre es Zaina Blin Zaina Blin Soy de Sierra Leona Y vivo en Liberia Estoy casada con un nigeriano Y mis hijos todos están aquí Antes de que viajara a Nigeria para visitar a mis hijos Yo tenía en mente que cuando viniera Porque el profeta falleció Y yo no estuve en el funeral Así que tenía en mente de venir aquí Yo quería pasar por aquí y rendir homenaje Porque he estado viniendo a la sinagoga muchas veces Así que antes de que llegara aquí Estuve enferma por dos semanas Muy, muy enferma Estuve seriamente enferma Y fui al hospital Para encontrar Qué es lo que pasaba conmigo Y mi doctor me dijo Que no viajara Porque estaba terriblemente enferma Pero yo le dije a mi doctor Que ya había comprado Mi tiquete de avión Y que no había manera De cancelar mi viaje Así que le insistí En que quería venir Y en mi venida aquí a Nigeria En verdad Pueblo de Dios fue terrible En el avión Me encontré con que no podía tragar Y líquido Continuaba cayendo De mi nariz Mis ojos Estaban como Echando agua todo el tiempo Y me picaban Y empecé a sentir Una fiebre muy alta En todo mi cuerpo Y lo que más Me atormentaba Es que por dos semanas Mi oído derecho Se bloqueó completamente Y por el otro oído Solo podía oír Un poco de ruido Tenía que escucharte bien Para poder entender Qué decías Y en el avión Esto se volvió Muy, muy, muy serio Verdaderamente Muchos pensaban Que tal vez Yo estaba infectada Por el corona Ellos no sabían Que yo me había hecho Mi prueba Para este Corona Pero dio negativo Y debido a lo que estaba pasando En el avión conmigo Todo el mundo empezó A estar muy asustado Y nos pidieron Que Hiciéramos tránsito en Ghana Y cuando hicimos el tránsito en Ghana Tuvieron que llevarme corriendo Para revisarme Debido a las cosas Que me estaban Pasando en el avión No podía tragar No podía oír Por mi oído Derecho Mi cuerpo estaba Como acumulando fiebre Mucosidad en mi nariz Y líquido salía de mis ojos Todo esto al mismo tiempo Pero para la gloria de Dios Cuando me revisaron Encontraron que No tenía El virus Pero tenía fiebre muy, muy alta Y evidentemente Estaba bajo un ataque terrible Sí, me dijeron Que no estaba enferma Pero todavía Los síntomas que tenía Eran muy, muy malos Eran muchos Y yo estaba muy, muy asustada Así que me trataron Allí en Ghana Y finalmente viajamos Hasta Nigeria Aquí Y en el hotel Ya una vez allí El sábado Esto se volvió Muy, muy serio Los síntomas Eran muy serios Y el director del hotel Tuvo que llamar a los chicos Para que me llevaran corriendo Al hospital Debido a lo que me estaba pasando Me llevaron al hospital Y allí el doctor Dijo que El caso Que yo tenía No era posible Ser tratado en ese hospital Y necesitaban llevarme A otro hospital Para hacer las pruebas Y cuando hicieron las pruebas En el otro hospital Inmediatamente me llevaron A la sección de emergencia Allí Volvieron a verme Y todo lo que pudieron Decirme Es que tenía malaria Pero Mi orina Todo, todo En mí Mi cuerpo estaba ardiendo Era como Si me fuera a desmayar Como si me fuera A ir El doctor dijo Señora La enfermedad Que usted tiene Es muy severa Usted no puede irse a casa Tiene que ser ingresada aquí Y yo dije no Y la razón Por la que dije no Es Mi corazón Me está diciendo Que tengo que ir a la sinagoga Porque yo creo Que el Dios De la sinagoga Todavía está vivo Y no está muerto Y yo sé que definitivamente Recibiré un toque del Señor Si voy allí Así que cuando el doctor Me dijo Señora Necesitas ser ingresada Le dije al doctor No Yo no voy a ser ingresada No se preocupe Seré tratada En mi habitación de hotel Y debido a Mi insistencia El doctor dijo Bueno está bien Puede irse Y entonces llamaron Al conductor Me llevaron A mi habitación de hotel Y la noche fue Muy muy terrible Te lo digo Hermanos y hermanas en Cristo Yo estaba definitivamente Fuera de servicio No podía ni siquiera Sostenerme por mí misma Levantarme de la cama Era un problema Entrar a mi aseo A mi baño Era un problema No había nada Que pudiera hacer por mí misma Porque todo en mí Estaba temblando Pero yo abrí una palabra Antes de dejar el hotel Y mi palabra fue Dios Todopoderoso Si sabes Que el profeta Tibillosua Está Vivo en ti Jesucristo Según vaya andando Este domingo A la sinagoga Para el servicio Señor Te pido que me sanes Esa fue mi oración Sin saber Que no había servicio Ese domingo Pero yo pensaba Que había servicio Así que yo hice Esa oración Y vine a la sinagoga Y cuando vine Los guardas me dijeron Que no había servicio Y yo me quedé muy frustrada Se me rompió el corazón Pero Hubo una palabra Que los guardas Allí me dijeron Y me dio fuerza Me dijeron El difunto profeta dijo Que cuando estés en este lugar Todo lo que necesitas hacer Es tener fe Y caminar Y orar Siempre Estate vigilante Y ora Y cuando me dijo esto Yo me activé Esa fortaleza de nuevo Y dije sí Necesito caminar Y orar Así que inmediatamente En cuanto estaba caminando Ni siquiera llevaba Cinco minutos caminando Después de levantarme Del lugar donde estaba sentada Y lo primero que vi Fue Miré Las fotografías Que estaban allí Del profeta Tibilloso Y levanté mi mano Intentando como tocar su cabeza Y vi como Como unas alas Yo no sé si era una paloma O un ángel Pero intenté enfocarme Para ver exactamente Lo que estaba viendo Y entonces sentí Ese toque en mi cabeza Y en el 2016 Yo recibí un toque en mi cabeza Cuando el profeta Tibilloso Estaba vivo Así que en cuanto recibí este toque Mis oídos Todo mi cuerpo Todo Temblaba Y yo empecé a darle a Dios Toda la gloria Dije Jesús Me ha tocado Profeta Tibilloso Estás vivo en Jesús Y yo Sentí mucho La presencia del Señor Te digo Yo no notaba Ni siquiera Lo que estaba pasando Solo sé que Los oídos Se me abrieron De repente Y yo Gritaba Y cuando Llegué al lugar allí Donde estaban los de seguridad Ellos Trataban de preguntarme Y antes de darme cuenta Me di cuenta De que tragaba Mi saliva Dije Oh Mi garganta está libre Otro milagro ocurrido Soy sana Jesús Soy sana Yo estaba asombrada ¿Sabes? Estaba asombrada Para la gloria de Dios Porque Esto no era lo que yo esperaba Yo había venido a la sinagoga No había recibido Ese tipo de toque Por muchos años Y ahora Simplemente al venir a la sinagoga Sin Tener en mente Vengo por Liberación O por sanidad Finalmente Jesús me tocó Y me hizo completa Incluso El día Que me llevaron corriendo al hospital Algunos de los conductores Todos estaban asustados Porque la manera en que yo estaba Incluso yo no era consciente De lo que pasaba a mi alrededor Así que lo que decían Yo lo oía como un eco Era como si me hablaran Muy muy lejos Como si no estuvieran cerca de mí Y Ellos me dijeron que estaban Sujetando mi mano Tratando De ayudarme Pero yo los notaba Como si estuvieran muy lejos Pero para la gloria de Dios Cuando recibí este toque Ahora puedo ir Puedo tragar Estoy bien Estoy libre Puedo comer Puedo cantar de nuevo Antes no podía Ni siquiera cantar No podía gritar Pero ahora puedo decir Gracias Jesús Dios del profeta Tibilloso Estás vivo Demos un fuerte aplauso Al Hacedor de Milagros Jesucristo Estas son las cosas Que prueban Que verdaderamente El Dios del profeta Tibilloso Está vivo Mi palabra de consejo es Simplemente continúa Velando y orando Cuando vengas aquí Ten fe No pienses que Oh, el profeta Tibilloso Está muerto Y todo está muerto No Jesucristo Es el mismo ayer Hoy Y por siempre Así que no lo olvides Él dijo en Hebreos 13, 8 Yo soy el mismo ayer El mismo hoy Y continuaré siendo el mismo Por siempre Así que cada vez que vengas aquí Cree y ten fe En el Señor Jesucristo Y si tienes esa fe Definitivamente vas a recibir El resultado de tu venida aquí Porque el Dios del profeta Tibilloso Está vivo Está vivo Demos un fuerte aplauso A Jesucristo El testimonio continúa Mi nombre es Yusina Sebastián Akas Soy del estado de Edo En Nigeria Y estoy aquí para testificar La bondad de Dios en mi vida Y en la de mi familia Yo estaba entre los socios Que fueron invitados aquí En junio este año Tuve la oportunidad De recibir el nuevo agua de unción Pero antes de eso Yo estuve atravesando Serios problemas Antes de llegar allí a la montaña Tuve muchos abortos Por los pasados cinco años Honestamente hablando No ha sido fácil Yo he estado pasando por mucho Ambos Familias Personas que me rodeaban Algunos se burlaban de mí Y me preguntaban ¿Qué estás esperando? Y en ese momento yo Pensé no volver a mi casa de nuevo Debido a mi suegra Esto Fue mucho Pasaron muchas cosas En ese tiempo Las cosas que había comprado Para mi bebé Empecé incluso A quitarlas del medio Estaba llorando Pidiéndole a Dios Que tuviera misericordia de mí A veces cuando veía A otras mujeres Llevar a sus bebés Cuando trataba de acercarme a ellas Ellas tomaban a sus bebés Y no me permitían Que los tocara O que me acercara O me decían Que estaban ocupadas Yo he pasado por mucho Y hasta que visité La montaña de oración Y recibí El nuevo agonación Del profeta Tibilloso Así que cuando viajé Oré Y me ministré El nuevo agua de unción Y me encontré Con mi esposo Como esposo y esposa Y para la gloria de Dios Como pueden ver ahora Estoy embarazada Gloria sea a Dios Gloria sea a Dios Así que díganos ¿Cómo se siente que el Señor El Señor ha escuchado su oración? El Señor ha escuchado su oración Y ha respondido su oración Y la ha bendecido Con el fruto del vientre Estoy feliz Estoy abrumada Como pueden ver Hoy estoy aquí De pie en la arena de la libertad Testificando para la gloria de Dios Incluso antes Yo no sabía que estaba embarazada Hasta que empecé a sentir Como pesadez Y decidí ir al hospital Para hacerme una prueba Y aquí está la prueba De todo Como pueden ver Gloria sea a Dios Aleluya Demos un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesucristo Mi palabra de consejo Para las mujeres ahí fuera Que están buscando El fruto del vientre Es que nunca te rindas Confía en el Señor Y ora siempre Cree Con fe Que en su tiempo En el tiempo de Dios Él te acompañará Hasta el final Si Dios me ha acompañado A mí hasta el final Seguro que a ti También te acompaña Recuerda que todo lo que está Cerca de Cristo Recibe ataque Yo he estado en muchos lugares Incluso Casas de hierbas Me han dado muchas medicaciones Pero por favor Nunca pierdas la esperanza Y no pienses que porque La gente diga de ti O te digan No vayas a dudar de Dios Mantente en fe Mantente orando Y Él te localizará En el nombre de Jesús Muchas gracias por tu palabra De consejo Y nosotros también Queremos aconsejarte Que ahora Que el Señor Te ha bendecido Continúa avanzando Porque sabemos Que antes o después Vas a venir Con tu bebé Para darle la gloria A Dios Así que te alentamos A que continúes Caminando En la palabra del Señor Y el Señor Te colmará de su gracia En el nombre de Jesús Amén El testimonio continúa Emmanuel Emmanuel Dice que su nombre es Adaoko Y dice que es Del estado de Benu Dice que está aquí Para dar testimonio De lo que el Señor Ha hecho por ella Ella ha dicho Que cierta noche Se despertó con dolores En su cintura Bajando por sus piernas Y el dolor Era tan grave Que ella no era capaz De soportarlo Y en ese tiempo La pierna empezó A hincharse 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 Con dolores Tanto que no podía soportarlo Dice que cuando el dolor Se volvió tan severo Y la pierna Se hinchó Era como si lo hubieran Tirado Agüerviendo Por la pierna Ese era el resultado Del dolor Y la pierna Estaba hinchada Entonces El aspecto de De la herida La apariencia De la herida Era muy pequeña En ese momento Pero llegó Pero en un momento dado Que empezaron A tratar La herida Pero cuanto más La trataban Más se extendía La herida Así que ella No era capaz Ya de sostenerse Y entonces me llamó Y me dijo Y me dijo Mira esto es lo que pasa Cuanto más Tratan mi herida Más se expande Y segundo El pus que estaba saliendo Y la sangre El agua No había nada Que pudieran poner En el exterior De esa herida Cuanto más Ponían en la superficie De la herida Más Aumentaba La herida Así que cuando llamó A su hermano El hermano dijo Espera El 2 de febrero Me llamaron Me llamaron De la sinagoga Y yo fui A la reunión De socios A recoger El nuevo agua De unción Para ministrarla En tu herida Espera por mí Y ahora cuando viajé Yo vi su pierna Agua estaba saliendo De ahí De la herida Pus Salía de la herida Incluso si Te encontrabas Con alguien Que la visitara Ellos estarían llorando Incluso pensaban En amputarle la pierna Debido al dolor Segundo Ella no podía Servirse Por sí misma Ella no podía Usar la pierna Para caminar Tenía que apoyarse En sus manos Y todo eso Fue el resultado De esta herida Dice que cuando yo le ministré El nuevo agua de unción El dolor Inmediatamente Paró El agua Paró La sangre Paró Y es así Como ella empezó A sentirse mejor Y a recibir su sanidad Inmediatamente La pierna Con la que no Podía andar Por un tiempo En ese momento Ella empezó A mover la pierna Instantáneamente El dolor Todo Se paró Instantáneamente Demos un aplauso A nuestro Señor Jesucristo Dice que cuando yo le dijeron Entonces, llegados a este punto, ella dice que es así como la pierna se veía y no era capaz de soportarlo. Así estaba la pierna. Entonces, la fotografía que estamos viendo es la condición en la que estaba la pierna antes de que la herida se abriera. Y una vez que la herida se abrió, podemos ver la úlcera en la pierna, ahí en la fotografía ahora. Así que cuando se le ministró el nuevo agua de unción, esto es como la pierna empezó a cerrarse la herida, a cerrarse, hasta llegar a este estado. Y todo se cerró para la gloria de Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria sea a Dios, Emmanuel! ¡Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo! Rodar por el suelo es darle gloria al Dios Todopoderoso. Y como pueden ver, su pierna ahora. Ella está aquí entre nosotros y vemos incluso cómo se apoya. ¿Siente algún dolor? No. Mamá dice no. Mamá dice no. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Esta es la condición de la pierna ahora. Pueden ver perfecta restauración. Y pueden ver que incluso ella es capaz de... Mamá, ¿podía antes calzarse este tipo de calzado? No, mamá dice no. Ella dice no. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mamá está demostrando ahora cómo solía caminar antes debido a la severidad del dolor. Ella dice que incluso no podía intentarlo. No podía debido al dolor. Pero ahora, ahora, ella puede hacer todas las cosas. Alabado sea el Señor. ¡Emmanuel! Ella dice que con Dios todas las cosas son posibles. Y esta es una gran, gran, gran cosa. Incluso ella no lo esperaba. Pero glóriase a Dios. Si confías en Dios, Dios puede hacer todo para ti a través de este medio de la acuedención que se ministró en su pierna, del profeta Kiriyosua. Ella ha recibido su sanidad. Y no hay nada imposible para Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios Todopoderoso por lo que ha hecho en su vida. Demos un aplauso a Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso merece más que eso. Demos un gran aplauso al Hacedor de Milagros por la restauración que estamos viendo ahora en medio de nosotros. Bien, hemos escuchado a su hermana. Ella dijo que usted es quien le llevó el agua de unción. Así que díganos, ¿qué le dio esa confianza de que cuando le ministrara el agua de unción Dios la usaría para restaurar la carne de su hermana? Yo he estado viendo los milagros en mi vida y en mi familia. Cuando recibí la misericordia de Dios, yo llegué con el nuevo agua de unción que había recibido en la sinagoga para ministrarle a mi hermana. Y le dije que no se moviera a ningún lado, que esperara porque yo iba a ministrarle el agua de unción en el nombre de Jesucristo. Así que cuando se la ministré, le pregunté, ¿cómo te sientes? Y ella dijo que se sentía fresco, una sensación de fresco en su cuerpo. Y el dolor cesó. Verdaderamente, en este punto del tiempo, ella no podía manejarse, incluso no podía, ni dar un paso. Pero en ese momento, se levantó y empezó a moverse y a caminar. Y dijo que no sentía dolor en absoluto. Las personas que llegaban hasta ella, no podían verla sin llorar. Porque la única esperanza que le daba era amputarle la pierna. Pero en cuanto recibió este milagro, todo el mundo alrededor, alrededor de ella, sintieron, creyeron que había un Dios. Gloria sea a Dios. Esto es una de las imágenes que yo grabé. ¿Esta es la condición en la que estaba la pierna? ¿Pueden ver? El agua de unción. ¿Quién es la persona ministrando este agua de unción? Yo soy. Podemos ver la condición de la pierna. Díganos, ¿qué pasó cuando le ministró el agua de unción? Ella dijo que sintió una sensación de frío, sintió frescor. Y el dolor cesó. El agua paró. La sangre paró. El pus paró. Y es ahí cuando la sanidad comenzó. Podemos dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mi consejo es, solo cree. Cree en el Dios del profeta Tibilloso. No escuches los rumores. Vela y cree. Sigue velando y sigue viendo en Manon TV. Y cree que Dios está obrando aquí en la sinagoga. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 41. Velad y orad. Mantente conectado para oír de Tibi Joshua. ¡Gracias! Pueden sentarse. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Espectadores de todo el mundo, te saludo, Emmanuel. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Están ahí? Así que déjame darte unas palabras de aliento. Que alguien diga, palabras de aliento. ¡Aleluya! Vayamos al libro de Job. Capítulo 29, versículo 24. Dice, Si me reía con ellos, no lo creían. Esto es, hacían gestos. Y no abatían la luz de mi rostro. Como cristiano, tu mirada de aprobación a aquellos que están en necesidad, a aquellos que están en problemas, da esperanza y seguridad. y no abatían la luz de mi rostro. El que te identifiques con aquellos que están en necesidad, con aquellos que están en problemas, es precioso para ellos. Mirar hacia otra parte, cuando tu prójimo está en necesidad, cuando tu prójimo está en problemas, es impío. Esto es lo que Job está diciendo. Amar a tu enemigo es siempre irrazonable. A menos que comprendas que tú eras un enemigo de Dios hasta que Él te perdonó. Hasta que te des cuenta de que tú eras un enemigo de Dios hasta que Él te perdonó. Si no, verás el amor a tu enemigo como algo irrazonable. En Mateo 5,44 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo podría ser tu amigo o tu enemigo. podría ser aquel que no comparte la misma fe que tú. Amalos a todos a menos que comprendas que tú eras un enemigo de Dios hasta que Él te perdonó. Es también su voluntad que recuerdes que tú has pecado y has sido perdonado. Porque es ese recuerdo lo que crea lo que da un corazón perdonador, un amor amoroso hacia tu prójimo. Tu prójimo podría ser tu amigo o tu enemigo o aquellos que no comparten la misma fe que tú. Cualquier religión. La Biblia dice si amas a un enemigo lo ves a él o a ella como Cristo lo ve. Dile a tu vecino cuando amas a un enemigo lo ves a él o a ella como Cristo lo ve. ¿De nuevo? cuando amas a un enemigo lo ves a él o a ella como Cristo lo ve. Esto es un idioma una parábola la cuestión no se resuelve hasta que el perdón es expresado y recibido desde el corazón. Confía y obedece porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús sino confiar y obedecer. gracias gracias pueden sentarse gracias no permitas que la confrontación y el pecado te derriben o te separen en su lugar mira la confrontación y el pecado como medios de acercarte juntos ir juntos y prepararse juntos para una mayor relación que nunca dile a tu vecino no permitas que la confrontación y el pecado y el pecado te derriben o te separen en su lugar mira la confrontación y el pecado como medios de acercarse juntos ir juntos y prepararse juntos para una mayor relación así que qué significa esto significa que no rechaces a nadie por causa de la debilidad porque el futuro es un misterio no rechaces a nadie por causa de la debilidad de hoy porque el futuro es un misterio no puedes decir lo que pasará mañana alguien a quien rechazas puede ser tu ayudador o tu fortaleza mañana el futuro es un misterio dile a tu vecino el futuro es un misterio alguien a quien rechazas puede ser tu ayudador puede ser tu fortaleza mañana palabras de aliento una persona que es una espina en tu carne hoy puede ser tu ayudador mañana no rechaces a nadie por causa de la debilidad alguien a quien rechazas debido a su debilidad debido a la confrontación debido al pecado puede ser tu fortaleza tu ayudador tu jefe mañana si yo te rechazo por causa de tu debilidad también rechazo tu fortaleza si una persona es débil en un área puede ser fuerte en otra área quiero dejarte con esto lo llamo palabras de aliento Mateo 26 41 velad y orad cuán grande eres cuán grande eres Dios poderoso cuán grande eres cántale Jehová cuán grande ¡Suscríbete al canal! 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 Salmo 1100. Salmo 1100. Salmo 1100. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. En nuestra iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Ahora mismo vamos a empezar dándole gracias a Dios. Abre tu boca y dale gracias a Dios. Agradecele por la gracia. Que te ha dado de ser partícipe de esta voluntad divina esta noche. Abre tu boca y empieza a darle gracias a Dios. Agradecele por su bondad. Agradecele por su amor. Agradecele por su presencia en tu vida. Agradecele por su fidelidad. Agradece a Dios por su constancia. Agradecele por quien es. Agradecele por su dirección y guía. Agradece a Dios por sus instrucciones. Empieza a abrir tu boca y dale gracias a Dios. Agradecele por su boca. Agradecele por su boca y dale gracias a Dios. El yo soy el que soy. Rey de gloria. El Hacedor del universo. El Señor que no cambia. Padre, Señor. Te damos gracias. En esta hora. Empieza a abrir tu boca y dale gracias a Dios. Él es el Alfa y el Omega. el principio y el fin agradecele por su consuelo empieza a darle gracias a Dios ahora mismo el Señor es digno de tu agradecimiento el Señor es digno de tu alabanza dale gracias al Dios Todopoderoso por la vida del profeta Tibi Joshua abre tu boca, abre tu boca y empieza a darle gracias a Dios gracias por la vida de la sinagoga iglesia de todas las naciones esto solo puede ser Él esto solo puede ser Dios abre tu boca, abre tu boca y empieza a darle gracias a Dios el Padre es digno de tu acción de gracias solo Él es digno de tu alabanza abre tu boca empieza a darle gracias a Dios ahora mismo agradecele gracias por las batallas conocidas y desconocidas que ha peleado por ti y ha ganado agradecele por la victoria agradecele por pagar el precio por ti abre tu boca, abre tu boca y empieza a darle gracias a Dios dale gracias a Dios empieza a darle gracias a Dios agradecele por guiarte bien por su fidelidad por su misericordia agradecele por su compasión contigo agradecele a Dios agradecele a Dios agradecele porque has andado un largo camino lleno de persecución lleno de problemas lleno de pruebas pero únicamente Él solo Dios te ha preservado y te ha protegido Él es tu monte de paz empieza a darle gracias a Dios dale gracias a Dios no puedes agradecerle suficiente no puedes agradecerle suficiente empieza a darle gracias ahora dale gracias por sujetarte gracias por sujetarte y levantarte cuando estabas caído gracias por perdonar tus pecados empieza a darle gracias a Dios dale gracias a Dios no puedes agradecerle lo suficiente no puedes agradecerle lo suficiente por las maravillosas cosas que ha hecho en tu vida agradecele por la vida de tus seres queridos por la vida de tus hijos por la vida de tu esposo agradecele por la vida de tu esposa empieza a darle gracias a Dios dale gracias a Dios ahora mismo abre tu boca y dale gracias a Dios abre tu boca y dale gracias a Dios cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegó a la casa de Lázaro las personas estaban llorando se estaban lamentando pero lo que Él hizo Él simplemente miró hacia arriba y dijo gracias Señor porque sé que cuando sea que te llame tú me oyes Él empezó a dar gracias a Dios y no permitió que la situación a su alrededor dictara la dirección de su oración Él dijo gracias porque sé que cuando sea que yo llame tú me abres la puerta Él dijo gracias porque yo sé que siempre que busco tu rostro tú te revelas a mí Él dijo gracias por las cosas que has hecho en el pasado lo que estás haciendo ahora y lo que eres capaz de hacer en el futuro empieza a abrir tu boca y dale gracias a Dios empieza a darle gracias a Dios gracias por hacer posible que estés aquí esta noche gracias porque puedes adorarle en la sinagoga iglesia de todas las naciones una vez más abre tu boca abre tu boca abre tu boca y empieza a dar gracias a Dios abre tu boca abre tu boca abre tu boca y empieza a darle gracias a Dios puede que no sepas cuánto le necesitas pero necesitas a Dios más de lo que jamás soñaste abre tu boca y dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios di Señor Jesucristo Señor Jesucristo te agradezco por posicionarme allí donde no temeré más di gracias Jesús di gracias Jesús di gracias Jesús te agradezco por posicionarme allí donde no dudaré más di gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús te agradezco por posicionarme allí donde no me quejaré más empieza a darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo damos gracias en el nombre de Jesucristo damos gracias es ahora mismo el tiempo de pedir el perdón de nuestros pecados la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios si nos paramos aquí hoy y decimos que no hay pecado en nuestras vidas hacemos a Dios mentiroso y Dios no miente todos estamos en desesperada necesidad de su perdón divino estamos en desesperada necesidad del perdón divino de Dios la Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante Dios en el libro de Lucas 5 versículo 8 cuando Pedro vio lo que pasaba entre él y nuestro Señor y Salvador Jesucristo él reconoció sus pecados se acercó a él y la Biblia dice que él se arrodilló cayó de rodillas delante de Jesús y dijo apártate de mí oh Señor porque soy un pecador todos nosotros somos de naturaleza rebelde somos de naturaleza rebelde pero dile a Dios que te trate como un hijo esta noche dile a Dios que te trate como un hijo empieza a abrir tu boca y pide el perdón de tus pecados cualquier cosa que pueda impedirte recibir de él esta noche cualquier cosa que pueda volverse un obstáculo entre tú y las promesas de Dios para tu vida abre tu boca y empieza a pedirle que perdone tales cosas él es un Dios misericordioso él es un Dios misericordioso él solo quiere que reconozcas tu pecado dile oh Señor he pecado de palabra acción y obra perdóname acércame a ti empieza a pedir a Dios que perdone tus pecados pídele que perdone tu injusticia él es el Dios misericordioso él es el Dios de gloria la Biblia dice que cuando Adán pecó empezó a huir de la presencia de Dios empezó a esquivar la presencia de Dios estaba escondido empezó a poner excusas oh esta es la razón por la que he hecho esto tengo una razón para hacer esto empezó a esquivar la presencia de Dios pero cuánto tiempo puedes esconderte cuántas excusas vas a poner abre tu boca esta noche abre tu boca en este momento y empieza a pedir el perdón de tu pecado todo lo que puedas haber hecho que sea indigno a los ojos de Dios pídele que te perdone ya sea pecado visible o invisible pídele que te perdone abre tu boca abre tu boca abre tu boca y empieza a pedir el perdón de tus pecados los pecados de los padres pecados de los padres maldiciones generacionales dile a Dios que rechazas cargar la maldición rechazas cargar la maldición abre tu boca ahora mismo y empieza a pedir el perdón de los pecados en tu vida abre tu boca abre tu boca abre tu boca di Señor Jesucristo Señor Jesucristo te necesito como mi Señor y Salvador te necesito como mi Señor y Salvador mi amigo en la vida perdóname todos mis pecados límpiame de toda mi injusticia lava la culpa del pecado lejos de mí di Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo tan sucio como soy tú puedes limpiarme tan sucio como soy tú puedes hacerme completo posicioname oh Señor allí donde atraeré tu atención y compromiso di Señor Jesucristo Señor Jesucristo vengo a ti esta noche con toda mi injusticia te pido te pido que me perdones oh Señor te pido que me perdones oh Señor te pido que me perdones oh Señor que tu espíritu more en mí oh Señor Padre Dios Todopoderoso abre tu boca y empieza a pedir el perdón de tus pecados pídele que te lleve a un nuevo nivel en la vida dile que te lleve a un nuevo nivel en la vida dile que te lleve a un nuevo nivel en la vida y que te lave de toda injusticia la Biblia dice que el pecado es injusticia que no agrada a Dios cualquier cosa que pueda levantarse entre tú y las promesas de Dios esta noche empieza a pedir que Dios te perdone por eso en el poderoso nombre de Jesucristo pedimos perdón es tiempo de sanidad la Biblia nos dice que cuando Pedro y Juan se dirigían al templo para orar y como era usual se encontraron con el hombre un hombre lisiado pidiendo limosna esto era algo normal para él él estaba pidiendo limosna la Biblia dice que él era un hombre lisiado él los miró esperando recibir pero le dijeron no tenemos oro ni plata pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántate y anda esa fue la palabra que le dieron no tenemos oro ni plata pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántate y anda y el hombre se levantó esta noche te digo a ti mientras estás ahí parado esperando recibir de Dios tu sanidad tu bendición tu liberación todo lo que está obstaculizando en tu vida empieza a levantarse ahora en el poderoso nombre de Jesucristo todo lo que está obstaculizando en tu vida empieza a levantarse ahora en el poderoso nombre de Jesucristo ¿cuál es tu situación? ¿cuál es ese problema en tu vida? el hombre de Dios el profeta Tibilloso decía que debemos ser conscientes de nuestra fe en tiempos de presión y tensión así que cualquiera que sea la situación en tu vida hoy en forma de enfermedad en forma de aflicción en forma de dolencia retroceso empieza a levantarse ahora mismo en el nombre de Jesucristo sé sano sé sano sé sano sé sano sé sano sé sano Tiempo de oración extiende tu diestra la diestra de Dios es poder escucha lo que Dios dice aquellos en oscuridad en el nombre de Jesús sal sal el espíritu diabólico es oscuridad aquellos en oscuridad sal en el nombre de Jesús abre tus labios y empieza a salir sal 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 aquellos en oscuridad aquellos en oscuridad sal 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 hacia la luz tú sabes si estás en oscuridad tu pesadilla oscuridad manifestada en la vida de las personas aquellos en oscuridad sal 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 aquellos en cautiverio ser libre 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 you can see darkness in the lives of the people being exposed right now abe tus labios aquellos en oscuridad aquellos que están enfermos aquellos que están afligidos ser libre ser libre ser libre ser libre ser libre or ¡Hora! Soy una reina, soy una reina, del lado de la casa de su padre. Aquellos que están enfermos, aquellos que están afligidos, ¡se libre! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera, fuera, fuera! ¡Aquellos que están enfermos, no están afligidos! ¡Sean libres en el nombre de Jesús! ¡Ordenan toda enfermedad que salga en el nombre de Jesucristo! Aquellos que están enfermos, aquellos en oscuridad, aquellos que están afligidos, aquellos que están poseídos, ¡sal, sal, sal! ¡Sal, sal hacia la luz! ¡Hora! ¡Ordeno que dejes esa oscuridad! ¡Sal de esa oscuridad! ¡Dije, sal de la oscuridad! ¡Sal de esa oscuridad! ¡Sal de la oscuridad! ¡Sal de la oscuridad! ¡Sal de la oscuridad! ¡Te libero en el nombre de Jesús! ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! ¡Hora! There's a different manifestation of evil spirits. Demons are responsible for the pains, agonies, afflictions in the life of the people. In the arena of liberty, they have been cast out as a clot of blood. En el nombre de Jesús. De cualquier manera que te encuentres en la oscuridad, por tus pesadillas, de cualquier manera. ¿Estás afligido? ¿Estás afligido? ¿Estás afligido? ¿Estás poseído? Ordeno que seas libre. ¡Sé libre! 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 Deja esa oscuridad. Cuando digo oscuridad, quiero decir dolencia, decepción, quiero decir fracaso, quiero decir retroceso, infertilidad, depresión, soledad. Quiero decir, diablo, espíritu diabólico, sal de esa oscuridad, sal de esa oscuridad. Que haya luz, que haya luz. Que haya luz, que haya luz, ora. Ahora, todo aquello que te mantenga en oscuridad, ahora que sea la luz, sal de esa oscuridad. Sol de la tenebre, que la luz continúa a brillar, sal de la tenebre. Ordeno a esa aflicción, en tu sangre, que te deje, deja mi pueblo, deja mi pueblo, deja mi pueblo, deja mi pueblo. En el nombre de Jesús. Ordeno a esa pesadilla, te deje, deja mi pueblo, deja mi pueblo. Todo desafío que tienes, es oscuridad. Sal de la oscuridad, sal de la oscuridad. Aquellos en oscuridad, fuera. Digo, sal, 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 sal. Todo desafío, toda situación, es oscuridad. Aquellos en oscuridad, que salgan en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Sal en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Empieza a revisarte, revísate, 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 aquellos en oscuridad, sal. Sal, se libre en el nombre de Jesús. Sal, se libre en el nombre de Jesús. Digo, sal, se libre en el nombre de Jesús. Sal, se libre en el nombre de Jesús. aquellos en cautiverio sal se libre en el nombre de Jesús 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 te cubro con la sangre de Jesús se cubierto con la sangre de Jesús se cubierto con la sangre de Jesús la sangre de Jesús la sangre de Jesús me hace libre del pecado y de la pena la sangre de Jesús me hace libre la sangre de Jesús la sangre de Jesús empieza a ser libre libérate libertad, libertad, libertad sé libre, sé libre, sé libre abre tus labios la sangre de Jesús la sangre de Jesús la sangre de Jesús me hace libre del pecado y de la pena la sangre de Jesús me hace libre te ordeno fuera de la oscuridad fuera de la oscuridad hacia la luz sal de la oscuridad hacia la luz sal de la oscuridad hacia la luz sal de la oscuridad hacia la luz fuera del fracaso en los negocios hacia el progreso fuera de la enfermedad hacia la buena salud fuera del retroceso hacia el progreso fuera del cautiverio hacia la libertad abre tus labios abre tus labios ahora sal de la oscuridad a la luz en el nombre de Jesús abre tus labios y ora sal de la oscuridad espectadores de todo el mundo donde quiera que estés cualquier medio que estés usando para vernos escucha a Jesús a aquellos en oscuridad sal fuera en el nombre de Jesús todo desafío y toda situación en la que estés es oscuridad escucha a Jesús para aquellos en oscuridad fuera 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 en el nombre de Jesús aquellos en cautiverio se libre en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús libertad 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 cualquier situación en la que estés libertad de la enfermedad a la buena salud en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquellos que están enfermos se sano se sano aquellos que están oprimidos se liberado se liberado se liberado se liberado se liberado con Dios todas las cosas son posibles no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar no hay dolencia que Jesús no pueda curar no hay carga que Jesús no pueda llevar se libre en el nombre de Jesús puedo irte siendo libre eres salvo en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús gracias Jesús empieza a regocijarte regocijate 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 tú puedes saber si eres libre yo puedo saber antes que tú si eres libre eres libre digo que eres libre ahora mismo adopta una obediencia radical digo eres libre adopta una fe radical digo eres libre entra en una fe radical obediencia radical digo eres libre Aleluya empieza a contar tus bendiciones cuenta 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 tus bendiciones con la fe que Dios te ha dado empieza a contar tus bendiciones cuenta tu progreso cuenta tu libertad cuenta tu sanidad en el nombre de Jesucristo Que el pueblo de Dios diga amén, aleluya. En cuanto a mí y mi casa, somos libres. Ora por tu país, saca la bandera o cualquier cosa que tengas como medio de contacto. Ora por tu país, tu país, tus líderes, intervención de Dios, intervención de Dios, intervención de Dios. Intervención de Dios, intervención de Dios, intervención de Dios, intervención de Dios. Abre tus labios y empieza a orar. Por la intervención de Dios para tus líderes, tu país, ora. Abre tus labios y ora por tu país, por tu nación. Pide la intervención de Dios en tu país y con tus líderes, ora. Abre tus labios y los objetos que simbolizan a tu nación y a tu líderes y a tu nación, a tu país. Intervención de Dios. Pídele a Dios que redima a tus líderes. Redime a mis líderes. Encomienda a tu país. Encomienda a tu país. En las manos de Dios. Intervención de Dios. Intervención de Dios. Intervención de Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos. No puedo oírte. No puedo oírte. De nuevo. Ahora mismo, tienes que dejar tu viaje para Cristo. Todavía no se ha terminado. ¿Estás aquí para venir a Cristo o estás aquí para consagrarte a ti mismo? Ahora mismo, abre tus labios y di, Señor Jesús, ven a nuestros corazones. Lávanos con tu preciosa sangre. Haznos un canal de luz allí donde hay oscuridad. Haznos tu canal, tu canal de amor allí donde hay odio. Haznos un canal, un canal de obediencia allí donde hay desobediencia. Señor Jesús, haznos un canal, un canal de luz brillante allí donde hay oscuridad. Señor Jesús, gracias por morir en nuestro lugar y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesucristo, oramos. Ahora mismo, abre tus labios y dale gracias a Dios, dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él, dale gracias a Él, dale gracias a Él. Dale gracias por hacerte un canal de luz brillante. Dale gracias a Él, dale gracias a Él por hacerte un canal de amor. Dale gracias a Él por hacerte un canal de obediencia. Dale gracias a Él por hacerte un canal de amor. Dale gracias a Dios por hacerte un canal de amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. ¿De dónde te veo ahora? Estoy satisfecho. Tú sabes que algunas veces no sabes dónde estás. Puede que no sepas lo que ya has logrado, no hasta que te vayas de aquí, pero la manera en que te encuentro ahora. Estoy satisfecho. Así que gracias, gracias. Y estamos viendo cómo, mientras se proyectaba la oración masiva ofrecida por el nombre de Dios, el profeta Tibiyoshua, hemos presenciado ante nosotros el poder de Dios derribando toda atadura de Satanás en la vida de las personas. Muchos han vomitado aquello que Satanás había depositado en sus sistemas, manteniéndolos en cautiverio. Y queremos ver y escuchar uno de los testimonios de entre los muchos. ¿Nos puede decir su nombre y qué le ocurrió durante la oración? Mi nombre es Justina. Soy del estado de Ballesta. Yo estaba teniendo mucho dolor aquí en mi estómago. Desde hace seis años ahora. Cuando mamá salió y dijo todo pecado que sea perdonado, que empecé a sentir muchas ganas de vomitar. Y esto es lo que vomité. Es sangre. Sustancias con sangre. Quiere decir que mientras la oración masiva tenía lugar el poder de Dios, te tocó y empezaste a vomitar. ¿Estas sustancias con sangre que vemos ahora mismo? Sí, Señor. Y dinos, ¿cómo te sientes tras vomitar estas sustancias venenosas? Me siento bien. Me siento liberada ahora. Se ha ido el dolor. El dolor se ha ido. Gracias, Señor. ¿Puedes presionarte y decir no se sientes dolor? No, ya no hay más dolor. ¿Por cuánto tiempo habías tenido este problema? Por seis años ahora. Sí. ¿Y ahora eres libre? Sí. Soy libre. Gracias, Señor. Demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 41 Velar y orar Emmanuel Mi nombre es Pastor Anastasia. Soy de Camerún. Cuando mamá salió empecé a sentir algo en mi estómago. Y yo no podía mantenerme de pie. Mi cuerpo empezó a temblar, a temblar. Había estado teniendo úlcera gástrica crónica. Y esto me causaba mucho dolor. A veces no podía dormir. Tenía que levantarme en la noche a beber agua. Cuando mamá estaba orando, el dolor se volvió muy agudo. Y sentí como si una cirugía tuviera lugar en mi estómago. Y súbitamente vomité sangre fuera. Gracias, Jesús. Ahora mismo, mientras estoy hablando, me siento muy ligera. Y el dolor se ha ido. Me ha dejado. Estaba teniendo. Tenía como un balón aquí, en mi barriga. Pero mientras me presiono ahora, ya no puedo sentir eso más. Gracias, Jesús. Soy libre. ¿Estás sintiendo algún dolor? No, en absoluto. No tengo ningún dolor. Gracias, Jesús. Soy libre. Gracias. Demos un fuerte aplauso al Hacedor de Milagros. Y estamos viendo muchos más entre nosotros. Que Dios ha hecho algo extraordinario en sus vidas. Mateo 26, 41 Veldad y Hora El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Sus promesas nunca cambian. Él es el Dios de ayer, hoy y por siempre. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Aplaude al Señor Jesucristo. Que alguien diga, soy sano. Que alguien diga, soy sano. Soy salvo. Soy liberado. Estoy conectado con Dios. La derrota y el fracaso son cosas del pasado. Que alguien diga, la derrota y el fracaso son cosas del pasado. Mi pasado se acabó. Di, mi pasado se acabó. Mi pasado se acabó. El Dios de ayer, hoy y por siempre. Lo hará una y otra y otra vez en tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Seguiremos dándole gracias. Porque Él es un Dios fiel. Es un Dios bueno. Quiero darle las gracias a todos por venir aquí. Hoy, para el Padre, la puerta de la sinagoga está abierta. Recuerdo que cuatro meses atrás, les dije, esta es la casa del refugio. Es donde las personas corren y serán salvos, serán sanos y serán liberados. Estas son las promesas de Dios y sus promesas nunca cambian. Esa promesa nunca cambiará. Solo cree en Él. Que tu confianza esté en Dios Todopoderoso. El profeta Tibi Joshua está vivo. Su sueño está vivo. Gracias a todos por venir hoy. Esto es solo el comienzo. Dios es capaz de hacer su trabajo. Le dije a mi gente el domingo pasado. Dije, si hay algo que he aprendido o que he escuchado de tu profeta, el hombre de Dios, el hombre en la sinagoga, el profeta Tibi Joshua, Él dijo que las manos humanas no pueden ser empleadas para hacer el trabajo de Dios. Todo lo que necesitas hacer es estar disponible. Hazte disponible. Ese mismo Dios está todavía vivo hoy y Él lo hará. Les digo gracias una vez más. Gracias por amar al profeta Tibi Joshua. Gracias por amar la sinagoga e iglesia de todas las naciones. Ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo. Y has permanecido fiel. Permaneciste constante. Solo puede ser Dios. Todo lo que está pasando en este ministerio, hoy, este momento, por los pasados cuatro meses, esto solo puede ser Dios. Gracias. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu liberación. Gracias por tus bendiciones. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho en el pasado. Gracias por lo que has hecho hoy. Y por lo que vas a hacer en el futuro. Bendecimos tu nombre, oh Señor. 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 En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. ¿Podemos compartir la gracia juntos? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo, esté con nosotros ahora y por siempre. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor, habitaremos para siempre y siempre. Amén. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Son bendecidos. Mateo 26, 41. Velad y orad.